Bueno, curioso particularmente lo del mouse sensorial, pero yo creo que con los avances de la tecnología, cuando viene a ver hasta la respiración, vamos a tener que tener la asistida, algún artefacto se inventarán para que respire por nosotros. Tremendo. Tiempo ahora de recibir a Moisés Sedano, que nos tiene las principales informaciones en el mundo de los deportes, el fascinante mundo de los deportes. Moisés Sedano, caramba, nos descalificaron a los Yankees, qué dolor. Oye, estoy que no duermo con eso. Yo me enteré esta mañana, por eso dormí. Oye, y voy a hablar de ese tema y mucho más, y es que comenzamos de inmediato con el fascinante mundo de los deportes. Señores, y en una final de espectáculo, Jimmy Butler y el Miami Heat se impusieron ante LeBron James y los Ángeles Lakers, 111 a 108. Y es que con otra épica actuación del estelar Jimmy Butler, los Miami Heat derrotaron en su último minuto de infarto a los Ángeles Lakers, 111 por 108, y evitaron que el equipo de LeBron James se proclamara campeón el viernes en el quinto partido de las finales de la NBA. Con 109 por 108 en el marcador, los Lakers tuvieron la última posesión para ganar el juego y conquistar el anillo, pero Danny Green erró un triple y Mark Morris, que tomó un rebote ofensivo, mandó la bola afuera. Los Lakers, que consiguieron la ventaja 3-2 en la serie, tendrán una nueva oportunidad para lograr su decimoséptimo título en la NBA en el sexto juego del domingo en Disney World Orlando. En un juego de vida o muerte para Miami, Butler volvió a echarse el equipo en la espalda. Descansó apenas 49 segundos en todo el partido y afirmando un espectacular triple doble, con 35 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Butler salió victorioso en este duelo contra LeBron James, que James también tuvo una espectacular participación, que terminó con 40 puntos, 13 rebotes y 17 asistencias. Pasamos ahora al mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Y es que, como decía Luis Manuel, los Yankees de Nueva York cayeron ante los Rays de Tampa Bay, señores, y los Rays de Tampa Bay celebraron a lo grande. Mike Brossom negó que estuviera buscando una revancha ante el estelar Aroldis Chapman. Solo quería aprovechar una oportunidad para conseguir, para seguir con vida en la post-temporada. No es una revancha, dejamos eso en el pasado, insistió Brossom, quien batió como emergente por Jim Manchoy en el sexto capítulo y luego permaneció en la primera base. Llegamos acá para ganar la serie, para seguir adelante, lograr lo mejor y hacer nuestro juego. Brossom disparó un cuadrangular enorme por todo lo alto ante Chapman en la octava entrada y los Rays de Tampa Bay superaron el viernes 2 por 1 los Yankees de Nueva York para avanzar a la serie de campeonato. Ahora pasamos al fútbol dominicano. Señores, si es que la Liga Dominicana de Fútbol ya dio inicio con un impresionante partido y es que la Universidad OIM se impuso a domicilio 2-0 ante el Atlético San Francisco en el partido inaugural de la sexta edición de la Liga Dominicana de Fútbol que se jugó a pesar de que 16 personas vinculadas a ambos equipos dieron positivo al COVID-19. Los goles fueron marcados por William Modesto y Arxel Hernández en el minuto 72. Vamos a ver si tenemos unas imágenes ahí y es que el estadio Cibao Fútbol Club, el equipo naranja, estrena nueva pizarra, señores, para los fanáticos del Cibao Fútbol Club aquí en Santiago, Luis Manuel. Tenemos nueva pizarra y también el techado se está estrenando. Cibao Fútbol Club dio esto público, que lo tenía como un regalito para toda su fanaticada, dio esto público en su cuenta de Twitter y ahí está, la instalación de su nueva pizarra. Señores, el fútbol sigue masificando, se sigue creciendo en la República Dominicana, Luis Manuel. Y esto será con el 15% solamente de la fanaticada en cada uno de los estadios. Bueno, dice Máximo Laureano que la tercera es la vencida, pero lo asombroso es, como es el caso de Mike Brousseau en cuanto a la eliminación de los Yankees, a 100 millas una tabla, hermano. ¿En qué momento? ¿Y cómo la devolvió? Tremendo. Y en cuanto a lo del fútbol, nosotros, claro, aplaudimos todo lo que tenga que ver con el desarrollo del deporte, pero ha sido muy cuestionado el activar esta sexta temporada en medio de la pandemia todavía. Y con público. Y bueno, es algo... Se habla también de lo mismo de la Liga Dominicana de Béisbol, que está a punto de iniciar ya este próximo mes, que se supone que será con público. Yo creo que es un riesgo muy grande, ¿no? Bueno, ya a esta altura de juego no se sabe de qué esperar. Ya está todo terminado. ¿Cuántos equipos van a estar en la Liga de Fútbol en esta ocasión? En la Liga de Fútbol hay solamente ocho equipos. Ok. ¿Ninguno se retiró para esta temporada? Sí, sí, porque son 11 equipos. Se retiraron algunos. Algunos por problemas financieros y otros por evitar el problema de la pandemia. Excelente. Gracias, Moisés Serrano, por este resumen de las deportivas. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con la Conexión X de la semana.